Julio Rivera, hijo del conocido futbolista del Coyote Rivera y sobrino de nuestro crack Paolo Guerrero, murió en circunstancias realmente terribles. Y esto es algo que nosotros queremos resaltar esta noche porque es algo que puede pasarle a cualquiera. Y ha pasado mucho. Es un crimen en el que los delincuentes tratan de arrancharle el celular, la cartera, un transeúnte y por no soltar lo que nos quieren robar, finalmente somos arrastrados las víctimas y finalmente pueden terminar hasta perdiendo la vida. El detalle en este informe de José Miguel Hidalgo. 1 y 10 de la mañana. Esta es la esquina clave para descubrir quiénes fueron los criminales que acabaron con la vida del talentoso músico y sobrino de Paolo Guerrero, Julio Rivera Quispe. Son las primeras imágenes que dan luz para identificar a los asesinos del joven de 28 años. Hasta el momento, solo se conocía que el hijo del ex futbolista Coyote Rivera fue arrastrado por casi tres cuadras para evitar que le quiten su celular. Pero esta noche, Cuarto Poder presenta imágenes exclusivas que permitirán descubrir cuántas personas iban a bordo de este taxi, quiénes serían los raqueteros y gracias a un trabajo meticuloso de peritos informáticos forenses del Ministerio Público, detalles del vehículo. Chorrillos, cruce de la avenida Defensores del Morro con Calle Silva. Estas imágenes corresponden a la madrugada del domingo 9 de marzo. A la 1 y 10 de la mañana, la cámara gira hacia este cruce y capta en la parte inferior a un taxi girando en uno. Tiene las mismas características del auto que arrastró el joven músico. La oscuridad y el poste impiden ver con nitidez algunos detalles del carro. Pero unos segundos después, el chofer avanza y deja ver a los asesinos de Julio. Llegamos a descubrir que hay una persona de sexo femenino. ¿Por qué? Por las características somatológicas. Y es una persona de sexo femenino que está de copiloto. O sea, que quiere decir que el piloto es uno, esta señorita vendría a ser dos, y el que roba o el que ocasiona el ilícito vendría a ser tres personas. Como mínimo habían tres en el vehículo. Como mínimo de tres. Por primera vez logramos observar quiénes son las personas que iban dentro de este vehículo. Pero hay más detalles. El tipo de casquete. Las banderillas típicas de un auto de servicio público. La curvatura de la parte trasera del carro. Y la tapa del aro de la llanta. Es que hemos logrado nosotros primero establecer de que hay un vehículo, el vehículo que ocasiona este ilícito, es al parecer un Hyundai AXS, ¿no? Y es un tipo taxi, ¿no? Cuatro minutos después, se le ve a Julio en esquina de Defensor del Morro con Matelini. Espera varios segundos antes de cruzar la esquina. En todo momento, camina y centra su atención solo en el celular. No se percate en ningún momento que ya lo estaban siguiendo. Aquí hay un detalle importante que llama la atención a la policía. Recién, siete minutos después de cruzar esta esquina, aparece el taxi arrastrando al joven guitarrista. Los agentes sospechan que Julio se quedó parado algunos minutos más en esta esquina mirando su celular. No hay dudas, es el mismo vehículo, misma forma, mismo color y una característica más. Desde la primera vez que se le vio, siempre tuvo encendidas las luces de emergencia. Pero hay algo más que los peritos informáticos forenses lograron descubrir. Saben que su trabajo es esencial para dar con los criminales. Cuando el vehículo gire en un, deja ver con mayor claridad a los ocupantes del vehículo. Pero no todas son buenas noticias para estos especialistas. Varios elementos jugaban en contra. Poca luz, baja calidad de imagen, copia de la copia del video. Con esta resolución de maximización inteligente, lo que hace es completa, mientras el punto se va agrandando, completa los píxeles que faltan. ¿Y qué es lo que hago acá? Trato de focalizar para encontrar en un solo punto focal todos los caracteres. Sin embargo, con mucha paciencia, han logrado identificar algunas características. Podemos ir viendo ya la forma del carro que participó en el hecho ilícito. Los CSI peruanos están atados de manos. SUNAR no les brinda una base de datos completa con las placas que tienen registradas, por lo que no pueden hacer una comparación a tiempo real. En cualquier otro país, en 10 minutos, ya estarían en la casa del dueño del vehículo. Lamentablemente, aquí no. Es un buen momento para trabajar integralmente, ¿no? Porque si cada uno trabaja en sus fortalezas, se duplica esfuerzos, ¿no? Y si trabajáramos conjuntamente las tres instituciones, pues pienso que podríamos ahorrar bastante tiempo y recursos a la institución. El software que ha permitido identificar a los ocupantes del vehículo y mejorar la resolución de estas imágenes es el Lampen 5. Sin embargo, en nuestro país, aún no hay una estandarización de calidad de imagen en las cámaras de videovigilancia. La mayoría de municipalidades compran y compran cámaras sin ningún perfil técnico. Pareciera que lo único que quieren es decir que los distritos poseen decenas y decenas de cámaras, cuando lo importante no es tener muchas, sino buenas y de alta calidad. Tener una estandarización en lo que es la grabación de cámaras de videovigilancia, tanto en municipalidades o en negocios, que puedas permitir de esta manera, con el trabajo que realizamos con el software, tener un mayor alcance y buenos resultados. De que el gran problema de la inseguridad ciudadana es también que los municipios tienen cámaras de seguridad muy antiguas, muy obsoletas. Lo que necesitamos son cámaras de seguridad en HD. La familia de Paolo Guerrero está destrozada. El capitán de la selección y delantero del Internacional de Porto Alegre pidió permiso a su equipo para llegar al velorio de su sobrino. En todo momento estuvo al lado de su hermano, el joyote Rivera. Prefirió no dar ni una sola entrevista. Lo que sí se supo es que el mismo Paolo Guerrero ha estado detrás de la investigación, pidiendo las cámaras de videovigilancia para encontrar a los asesinos de Julito. Todo este trabajo de investigación ha disminuido el campo de acción. Los agentes de robos de la Dirincli están respirándole la nuca a los criminales. Probables candidatos o reconocer el taxi o reconocer el tipo de móvil o algunos números y esto va a ayudar a la policía y a la fiscalía a poder corroborar lo que estamos haciendo. El trabajo de los peritos también ha logrado identificar rasgos del acopiloto. Cabello largo y oscuro. Se llega a observar que en ese momento está ingiriendo en una bebida. Mientras que su compañero, el que arrastra a la víctima, usaba polo claro. Probablemente ir en short. Hay ojos por todo Lima. La capital está llena de cámaras de videovigilancia. Pero estas no sirven de nada si tras cometerse un delito no pueden ayudar a la identificación. Los raqueteros son delincuentes que están al acecho. Van en autos o en motos. Sus víctimas preferidas son aquellos que están distraídos con algún dispositivo electrónico. No buscan objetos muy valiosos. A ellos les interesan los celulares o las carteras. Esta vez, la banda utilizaba a dos supuestos pasajeros, una mujer y un varón, para pasar desapercibidos. En el Perú, la ley es clara. Cuando alguien comete un robo y a consecuencia de ese delito la persona muere, la pena es cadena perpetua. Julio retornaba a casa. Estaba en su barrio. Cruzaba una calle principal, llena de cámaras de videovigilancia. Pero nada de eso importa cuando estos criminales están al acecho. El único pecado del joven músico fue no estar atento. Le quitaron la vida de la peor manera. Pero estas imágenes son cruciales para encontrar a los salvajes que mataron a un joven por un simple celular. Gracias por ver el video.